¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No cierres los ojos de nuevo! ¡Hoy es tu primer día de trabajo en Lux Solis! ¿What? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ponernos un Uno todo intelectual, un nerd ¿Por qué no? Un nerd Hay algunos cabellos que son como de mujer Este es como que entre mujer y hombre No tiene facha de ser muy Muy mujer Mujer, mujer como tal, este sí Ok A ver, el cabello facial Si lo queremos hacer barbón, bigotón No, en mi caso yo no quiero que tenga barba Lo dejamos sin barba El color del cabello Lo podemos poner güerito Pelirrojo Es interesante Y este es, ah, miren Podemos ponerle una florecita Podemos ponerle una bandana Una bandita en la cabeza Un sombrerito Ah, unos audífonos Unos, ¿cómo se llama? Unos audífonos Interesante Un gorrito Un sombrerito de panda Ah, ese está chido Sí tiene, sí tiene buenos accesorios Este Uy, de ranita Pero no, creo que me gustó más el del pandita El del pandita Pero es que como que el color de cabello Le vamos a dejar blanco Y sin lentes A huevo Ja, ja, ja Ahí está chicos Ahí está mi personaje Personalizado, papu Vamos a ponerle De nombre Marcos Kim Ok Guardado Perfecto Oh, yeah Vean nada más Qué bonito Marcoski Ya, 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 ya Oh, yeah Y listo chicos Nos vamos Vámonos de aquí Uh A ver, voy al baño Voy al baño Voy al baño Me ando meando Me ando meando Vamos al baño Ah, no Este es el cuarto de la mamá Vamos a ver Qué podemos Qué podemos agarrar Vamos a ver No podemos agarrar nada Aquí sigue siendo Para poder cambiar El personaje Ok No está el baño ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? No hay baño En este juego chavos No puede ser posible Me voy a cagar Mi pedo Vámonos de aquí ¿Es el hermanito? Anoche superé tu récord De carreras Wormy Ja, ja, su hermanito Se llama Dexter Ja, ja Te ha ganado Tu hermanito Lo sabía que es su hermanito Ahí está la mamá Buenos días Buenos días Marcoski ¿Tienes buen aspecto hoy? Ah, claro Ja, ja La carita A ver Seguro que te pones de emoción Por formar parte De los investigadores De Campo Lux Solis Para celebrar tu nuevo trabajo He reservado En tu cafetería favorita Podemos tomar algo Antes de ir a la estación He reservado En tu cafetería favorita Buena idea Perfecto Por lo menos si habla Vamos Dexter Dexter cariño Vigila los pasteles Que hay en el horno Vale mamá No, 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 no No quiero que se muera Mi hermanito Este pendejo Se va a morir Tiene facha De que se va a morir Hay pasteles en el horno Pero necesitan Un poco más de tiempo Ya nos quedamos Sin hermanos Chavos Se va a quemar Toda la casa De esta madre Estoy seguro Pero bueno Ni modo Vámonos A la cafetería favorita Después de un delicioso Desayuno Me gusta el estilo Pichelarte ¿Saben? Siempre me ha gustado Este estilo Por eso cuando lo vi Dije Oh, tengo que probar Este juego Aquí estamos Markovsky En el inicio De tu propia aventura Mírate Tan mayor Y eligiendo Tu propio destino Me da un poco De pena Que te vayas Pero también Estoy muy orgullosa De ti Llevas toda la vida Soñando Con trabajar Para Lux Solis Sé que estás A la altura Del reto Por eso Te he traído Una cosita He estado ahorrando Para este día Así que No tienes que Preocuparte Por el oro Aquí tienes No lo gastes Todo de una vez Recibiste Tres mil de oro Gracias mamá Eres un encanto Haré Buen uso De esto Me alegro Cariño Anda Mira Ya viene El tren Vean Nada más Ya están Haciendo cola Estos perros Tienes Todo lo que Necesitas Tu mochila El billete Ropa interior Limpia No te preocupes Mamá Yo tengo edad Para saber Cuidar de mí El tren Está a punto De salir Será mejor Que subas Antes de que Se vaya Sin ti Pero primero Un abrazo Las caritas Adiós mamá Adiós Triste despedida Cuídate cariño Las caritas Están muy chivos Los emojis Ok Así partimos En nuestra aventura Chicos Así partimos En nuestra aventura La pinche Tren Va rápido Ah es que Ya llegó Al destino Ok Ok No he dicho Nada Ok Llegamos Al destino El buen Markovsky Logrará Sobrevivir Logrará Entrenar Bien a sus Coromons Pues bueno Aquí en vez de Pokémon Se llaman Coromons Ya saben Misión actualizada Y sepa la verga Que misión A ver Ok Tengo la opción Activada Hay una opción Para correr Permanente Entonces si nosotros Apretábamos A Podíamos correr Pero en este caso Si yo aprieto A Es para caminar Despacio Se invirtió Porque yo ahorita Si necesidad De apretar A Yo ya tengo La opción De correr Correr activo Ok No tengo ni idea Que es esto A ver Horario de salida Del tren No me iré No me iré pronto Ok Pues bueno No se que tenemos Que hacer chavos Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Y es lo que estamos empezando Estoy viendo Si podemos activar algo Ok Vamos a hablar Con el vigillo En Luxelis Ofrecemos A los entrenadores La oportunidad De personalizar Su experiencia La mayoría De los entrenadores Eligen la dificultad Normal Pero Elegir una dificultad Más alta Podría ser Un buen reto Ok Tiene La opción De dificultad ¿Neta? Esto Parece complicado A ver Un globo flotante Como se supone Que funciona Vamos a hablar Con esa amiguita Te doy la bienvenida Al campus De Luxelis ¿Cómo puedo ayudarte? Hola Mi nombre es Markoski Hoy empezó Hoy empiezo A trabajar En investigación De campo Otro fichaje Que bien Creo que Lo pasarás Muy bien Trabajando Para Luxelis Por favor Dame un momento Mientras Compruebo Tu registro Ajá Ya veo Parece que todavía Necesitas saber La dificultad ¿Qué prefieres? Con esto Podemos personalizar Tu aventura La mayoría De los entrenadores Eligen La dificultad Normal Lo cual Yo recomendaría Para una experiencia Común de juego Toma este libro Y léelo bien Explica las diferencias De cada dificultad A detalle Has recibido Un manual De dificultad ¿Vale? Lo leeré Detalladamente Dificultad En los entrenadores Que buscan Un desafío Pueden considerar Elegir la dificultad De destino A la dificultad Normal Pero ¿Qué implica Eso exactamente? Pueden considerar Elegir una dificultad Distinta A la dificultad Normal Este libro Te explica Todas las reglas Para las distintas Dificultades Si no puedes Decidirte Después de leer Este libro Se recomienda Que elijas La dificultad Normal Fácil Esta dificultad Es para Entrenadores Que se toman Con calma Los Coromon Recuperan Todos sus PB Cuando suben De nivel No más Regresos No más Regresas Los Objetos De la tienda Son un 50% Más baratos Así Podrás Acumular Objetos Curativos Cuando uno De tus Cormones Derrotado No necesitarás Usar un Objeto Especial Para Revivirlo En su lugar Podrás Eliminarlo Con cualquier Postal Poste Curativo Podrás Eliminarlo Con cualquier Poste Curativo Normal La dificultad Es para Experiencia Normal Ninguna Regla Extra Es aplicada Y Dificultad Difícil Esta dificultad Es para Entrenadores Que quieren Un desafío Si uno De los Coromon Es derrotado Abandonará Tu equipo Volverá A su Habitat Al escuchar La llamada De la naturaleza No podrás Escapar De ninguno De ninguna Pelea Los verdaderos Entrenadores Se valen Por sí Mismos En dificultad Difícil Si está Bien Duro Hay una Pesadilla Pesadilla La dificultad Más desafiante Además de las Reglas De dificultad Difícil Se aplican Estas otras No podrás Usar Ningún Objeto De retorno Lo que Te obligará A viajar A través De los Habitats De los Coromones Podrás Capturar Solo un Coromón En cada Zona Usando El Objeto Señuelo Lux Si lo Derrotas No hay Segunda Oportunidad Aún así Serás Libre De capturar Cualquier Coromón Perfecto Wow No vamos a jugar La dificultad Normal No Está bien Dura Las dificultades Si están Bien Duras Las dificultades Chau Vamos a Dejir La dificultad Dejir Personalizada 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 Vamos a Dejir Prestablecida Quiero Disfrutar De la Experiencia Normal Jugar A la Dificultad Normal No se Aplicará Ninguna Regla Adicional Si Gracias Si lo He Si lo He 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 No es Mi Primera Visita Gracias Cada Investigador Requiere Un Guantelete Para Llevar A los Coromons Con Seguridad Por Toda La Región De Balue De Balua Belua Tenemos Tenemos Distintas Variantes Que Puedes Elegir Un Momento Por Favor Tenemos La Variante Azul Gella La Variante Verde Peter Bit Y Por Último Pero No Menos Importante La Variante Roja Infix Por Favor Elige El Que Más Te Gusta No Tengo Ni Idea Es el Color Nada Más El Único Que Cambia No Yo Creo Que Verde Recibido El Guantelete Verde Buena Elección Y Ese Va Bien Con Tus Ojos Recepcionista Coqueteándome Amiguita Por Favor Toma Este Retornador Lux RC Este Moderno Artilugio Te Permite Una Experiencia De Entrenamiento Fluida Has Recibido Un Retornador De Lux No Se Que Verga Tu Primera Parada Será El Laboratorio Cromón Donde Gideon Te Ayudará A Prepararte Puedes Encontrarlo En El Edificio De Al Lado Diviértete Y Brilla Con Esplendor Muchas Gracias Amiguita A ver Yo creo Que el Buen Gideon No El Gideon Ese Que Está Ahí No Este Amiguito No No Este Jim Este Jim Pues Bueno No Se Donde Está El Amigo Gideon Pero Vamos A buscarlo Corre 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 Pues Bueno Vamos A ver Ah Miren Esto Aquí Un Amiguito ¿Quieres Algún Consejo Para Investigadores De Campo Nuevos Bueno Yo una vez Olvidé Donde Tenía Que Era Hacer Una Misión Pero Entonces Me Acordé Que Podía Revisar Mi Diario En El Menú Para Ver A donde Tenía Que Recuerdo Eso Si te Pierdes A ver Diario Ok Muy Interesante A ver Mi Hermana Puede Puede Comprar Todo Lo Que Quiera Todo Mi Hermana Puede Comprar Todo Lo Que Era Todo Lo Que Ella Quiera Supongo No Todo Lo Que Era Quiera Todo Lo Que Ella Quiera Porque Se Ha Convertido En Una Investigadora De Campo Exitosa Por 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 Estoy Siguiendo Sus Pasos Ok Yo creo Que es Aquí Donde Vamos A Hablar Con El Buen Gideon Laboratorio Coromón Peter Debe 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 La Nueva Incorporación A Los Investigadores De Campo De La Que Tanto Se Habla Gideon Es El Que Te Podrá Pondrá Al Tanto Déjame Llevarte A El Ok Y El Buen Gideon ¿Dónde Está? ¿Ya se Perdió? Vaya Parece Que Gideon Ha Salido A Comer Pero No Te Preocupes Puedo Aus Puedo Ausentarme Un Momento Y Ayudarte Todo Lo Que Necesitas Sígueme Ok El Buen Gideon Se Fue Antes Que Nada Te Voy A Dar Un Chip De Datos Tu Recibiste Un Chip De Datos El Chip De Cada Acción Relacionada Con Los Coromon Que Realices Todos Los Datos Son Enviados A Nosotros Los Que Analizamos Aquí En Este Mismo Laboratorio Como Incentivo Por Enviarnos Montones De Datos Interesantes Recibirás Recompensas Significativas Por Supuesto Ok Ok Puedes Reclamar Metas Y Bonos De Promoción Directamente Desde El Menú Sencillo No Es Algo Bastante Simple Estoy Seguro De Que Lo Entenderás Todo A Medida De Que Vayas Cogiendo El Truco Al Trabajo Yo Quiero A Mi Cormón ¿Dónde Está? Muy Bien Muy Bien Ya Casi Lo Tienes Todo Me Llegarías No Llegarías Muy Lejos Sin Nuestro Generoso Paquete De Inicio Para Empleados Ha Recibido Un Sniper Por 6 Ha Recibido Un Pastel De No Se Que Verga El manual De Tipos Que Tienes Será Especialmente Valioso A lo Largo De Tu Viaje Te Sugiero De Que Le Eches Un Vistazo Rápido Antes De Irte A Verga Aquí Tenemos Todos Los Tipos Trueno Oscuridad Trueno Eléctrico Normal Eléctrico Fantasma Arena Fuego Hielo Agua Mágico Siniestro Pesado Aire Veneno Y Corte Dos Cuatro Se Dos Cuatro Se Ocho Diez Doce Trece Tres Elementos Diferentes Verga Normal No le gana Nadien Eléctrico Le gana Agua Fantasma Le gana A Fantasma Bueno Arena Le gana Eléctrico Fuego Le gana Hielo Hielo Le gana Agua Agua Le gana Fuego Y Arena Cual era Este Fantasma Mágico Le gana Fantasma Este Siniestro Le gana Agua Siniestro Le gana Agua Pesado Le gana Hielo Pesado Viene siendo Como Luchador Me imagino Yo De tipo Pokémon El equivalente Y de hecho El luchador Le ganaba Hielo Así que Si Yo creo Que si Aire Le gana Fuego Y Veneno Le gana Anormal Y Corte Le gana Eléctrico Bueno Algunas Son muy Obvias Pero Otras No Tanto Ahora Bien Se te Se que Harás Se que Estarás Deseando Tener tu Propio Coromón Nelson Te proporcionará Uno justo Abajo Eso es Todo Por mi Parte Tengo Que Volver A Trabajar Ahora Los nuevos Rasgos No se Descubren Por si Solos Ya me Entiendes Este es Nelson Ah no Este es Christopher Cuando Tuve A mi Niblegar Tenía Un color Diferente Al que Yo Lo Conocía Eso Despertó Mi Interés Ahora Me Dedico A descubrir Cada Posible Variación De Coromón Así Como Los Shinies Me Imagino Interesante Tenemos Shinies A la Vista Nicolás Esta Pantalla Se Actualiza Cada Vez Que Uno De nuestros Investigadores De campo Alcanza La Meta El Volumen De Datos Que Obtenemos Es Alucinante Sit A lo Largo De Los Años Hemos Reunido Muchos Datos Sobre Las Habilidades Gracias A esto Nuestros Científicos Fueron Capaces De Sintetizar Algunas De Las Habilidades Instantáneas No Pierdas Ese Retornador Lux RC Nos Permite Traerte De Vuelta Al Campus De Lux Solis En Y ¿Quién Verga Me Da El Cormón El Chip De Datos Registra Cada Acción De Los Cormón No Se Que Verga Puta Ah Es Acá Abajo Pendejo Ok 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 Bajamos Las Escaleritas Tendría Sentido Que Fuera Aquí No No hay Nada Ah No Si Aquí Está Aquí Está El Nelson Creo Que Era No Se Nelson Ah Ese Olor Soy Yo Un Pandita Perro Que Dice El Olor Da Investigador De Campo Recién Llegado Deseando Recibir Su Primer Coromón Espera Un Momento Mientras Termino De Actualizar El Emparejador Coromón Ok Brody Ok Eso Debería Bastar Permíteme Presentarme Soy Nelson Jefe De Laboratorio Coromón Vamos A Emparejarte Con Un Coromón Iniciaremos Una Serie De Pruebas Para Averiguar Cual De Ellos Encaja Con Tu Personalidad Estoy Impaciente Nels Ese Es El Entusiasmo Que Me Encanta Oír Permíteme Hacer Unas Cuantas Lecturas Déjame Ver Oh Vale Ahora Viene La Mejor Parte La Máquina Está Lista Para Escanear Tus Ondas Cerebrales Entra Por Favor Ok Baby Por 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 No Te Muevas Durante El Escaneo Si No Puedes Perder Un Brazo O Peor Aún Dañar Mi Máquina A La Verga No Mames Puedes Perder Un Brazo Y Todavía Dice Que La Cara Muy Bien Hacámoslo Análisis Iniciado Y Todavía Dice El Culero Peor Aún Dañar Mi Máquina Que Perder Un Brazo Que Hijo De Puta Ahora Te Haré Una Serie De Preguntas Mientras La Máquina Lee Tu Actividad Cerebral Pregunta Uno Encuentras Un Coromón Salvaje ¿Cuál Es Tu Primera Reacción? Veo Que Hace Lo Ataco Inmediatamente Intento Capturarlo Pues En mi Caso Intentar Capturarlo Ya Veo Yo También Haría Eso Pregunta Dos ¿Cuál Es tu Motivación Para Dedicarte A Investigación De Campo Proteger El Medio Ambiente De 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 Bien La Vida Quiero Domar Al Coromón Más Fuerte A huevo Esa es Una buena Motivación Pregunta Tres ¿Cuál De Estos Tres Ataques Te Llama Más La Atención Endurecer Paz Interior O Aliento Ardiente Yo Creo Que Paz Interior Va A Tocar Uno De Agua Se Me Hace No Es Mi Favorito Pero Continuemos Pregunta Cuatro ¿Cuál De Estos Colores Te Agrada Más? Azul Marino Azul Ártico O Rojo Carmichí Ese Es Mi Color De Mi Sala De Star Y La Pregunta Final Describe Tu Primera Cita Ideal Paracaidismo Suena La Luz De Las Velas Visita Un Museo Ah Que Romántico Todo Listo Ya Puedes Salir No Ha Sido Tan Difícil ¿Verdad? Pan Comido Fantástico Imagino Que Tendrás Ganas De Saber Los Resultados Situate Enfrente De Las De Las Costillas Cuando Estés Listo Aquí Están Tus Opciones Te Presento Al Coromon Tipo Fuego Toruga Este Coromon Es Muy Fuerte Le Encanta Combatir Y Puede Aprender Habilidades Poderosas Niblega Un Coromon De Tipo Agua Este Coromon Cuenta Con Una Alta Resistencia En Las Batallas Y Es Capaz De Durar Más De Que La Mayor De Los Coromon Y Finalmente El Coromon Tipo Hielo CUP Zero Este Coromon Es Todo En Uno El Equilibrio Perfecto Entre Ataque Y Defensa Y Ahora Los Resultados De Tu Análisis El Algoritmo Apunta A Un Claro Ganador Tu Y Hielo El Coromon De Tipo CUP Zero Haríais Un Buen Equipo Porque No Lo Miras Más De Cerca Confía En Tus Instintos Y Elige El Que Más Te Guste De Hecho Es el Que Pensaba Agarrar Que Ironías Me Gusto Este El Con El Versátil CUP Zero Estaremos Listos Para Cualquier Situación Elegir CUP Zero Resumen Base De Datos Atrás Si Quiero Este Quiero Este Dar Un Apodo A CUP Zero Como Le Llamaremos Chavos Como Le Llamaremos Se Llam CUP Zero CUP Zero Como Le Pondré Si le Quiero Dar Un Apodo Ya Baby Le Voy A Llamar Pues Bueno Chicos Le Voy A Llamar No Espérenme Si Teddy Voy A Llamar Teddy Ok Estaba Pensando Doble T No Solo Así Ok Es Como Un Osito De Hielo A Ver CUP Zero El Algoritmo Nunca Miente Muy Bien Tu CUP Zero Parecer Tener El Estoico Rasgo Muy Util Sin Duda Estoico Un Rasgo Estoico Rasgo Pero No Podrás Ir Muy Lejos Con Solo Un Coromón Toma Este Paterbit Para Más Seguridad Paterbit Se ha unido A tu equipo Ahora Que ya Tienes A tus Coromón Vayamos A probar Ese chip De datos Tuyo Activare Tu retornador Lux RC Para llevarnos A los campos De batalla Agárrate Fuerte Perfecto Chicos Ahora Vamos a Probar Un poquito El combate Aquí Vamos Todo Listo Para tu Primera Batalla Vamos A pelear No eres Un experto No te Preocupes Será una Pelea Justa He traído A mi Tortuga Que está Al mismo Nivel Que tu CUP CERO Consejo Util Si mantienes Pulsado Las habilidades Verás Información Detallada De Sus Efectos Asegúrate De Probar Si alguna Vez No sabes Lo que Hace Una habilidad Buena Suerte Markoski Y a lo mejor No sé Qué Preparados Ok Tu oponente Envía Un Tortuguin Vamos Terry A ver Objetos Equipo Huir Arañazo ¿Y cómo lo hago Para ver La habilidad Ok Dejo presionado El botón Arañazo Araña Al objetivo Con Garras Afiladas Tiene un 20% Más De Probabilidades De Golpe Crítico Y El usuario Hace Una pose Tierra Una pose Tierna Y baja La defensa Del equipo Pose Tierna Ok Esta es una Habilidad Normal Y esta es una Habilidad De corte De tierra Creo Pero bueno No tengo más Opción Que hacerle Arañazo Teddy Usa Arañazo La tortuga Enemiga Usa A la Verga Joder Puta ¿Cómo te atreves A pegarme Perro Teddy Usa Arañazo Golpe Crítica Huevo Tortuga El enemigo Usa Ay 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 Ya me Enamoró Que perro De Defensa De Teddy Disminuyó Me bajó Defensa Arañazo La tortuga Usado Derribo Oh Y pues bueno Chicos Ganamos Nuestra Primera Batalla Coromon Y otro Golpe Crítico Tortuga Ha caído Exausta Teddy Ha ganado 117 De experiencia Es nivel 6 Teddy Ha subido De nivel Mi P Mi PE A 22 Mi PV A 21 Velocidad 12 Ataque 12 Defensa 11 Ataque Especial 10 Y Defensa Especial 13 Bordisco Gélido Desbloqueado Guarda El objetivo Con dientes Helados Tiene un 10% De probabilidades De infligir Congelación Al objetivo Teddy Ha despertado No sé Qué madres Conserva El resto Mejorar Estadística Yo tengo Acabo De ganar Tres Puntos Y yo Lo puedo Mejorar En lo Que yo Quiera O sea Que yo Puedo Decidir Si hacerlo Eso Está Genial Eso Ya es Completamente Nuevo Yo puedo Proporcionarle Cada vez que sube De nivel Nos dan Puntos Que podemos Que chingón Puedo Ponerle Un poco Más De puntos De vida Un poco Más De velocidad Este personaje No creo Que sea No creo Que brille Por su Velocidad Puedo Tomar Si lo Quiero Hacer Especial Pero es que Yo creo Que es especial De ataque Este Es que Hielo No sé Si es con Especial De ataque O con Atac No Saben Que voy A conservar Mis datos Voy a Conservarlos No los voy A gastar Porque Debo De estudiar Al Coromon Está muy Interesante El juego Impresionante Markovsky Ha obtenido 73 De monedas Tengo que Estudiar Bien Porque yo No sé Si el Hielo Es con Especial De ataque O con Ataque Tengo que Revisar Bien Hecho Tus Coromon Y tú Haréis Buen Equipo Lo sé Recuerda Que puedes Visitar El centro De Entrenadores Para que Tu equipo Recupere Toda Su Salud Gracias Por el Consejo Entonces Ya puedo Capturar Coromon Por mi Propia Cuenta Por supuesto Puedes Empezar Por explorar El parque Radiante Voy a ello Espera Hay algo Más Te aconsejo Que no Cruces El puente Todavía Los Coromon Que encontrarás Allí Son Generalmente Menos Aptos Para Principiantes Larry De Laboratorio Y De Y Mas De Podría Proporcionarte Un módulo De Guantelete Para Mantener A salvo Para Mantenerte A salvo Puedes Encontrarlo En el Laboratorio Del parque Radiante Te deseo Lo mejor De las Suertes Mascorki Estaré En el Laboratorio Coromon Si me Necesitas Brilla Con Esplendor A la Verga Que pedo Con Goku No mames A ver Vamos a ver Ese de ahí Es mi hijo Le aconseje Que presionara La etiqueta Con el Nombre Del Coromon Al que Se Enfrenta Esto Le permite Ver Los P De los Oponentes Modificación De Estadísticas Y Las Habilidades De Su Tipo Desde ese Entonces Lo Ha Estado Haciendo Mucho Mejor Me Convertiré En El Mejor Investigador De Campo De Todos Los Tiempos Estoy Muy Contento De Que Lux Solís Haya Introducido El Programa Para Jóvenes Nos Permite Ayudar A Los Jóvenes Talentosos A Tener Una Experiencia De Cálida Con Las Batallas Coromon ¿Quién Es Esta Amiguita? A Ver Ten Las Gradas A Mover Pelear A Otros Entrenadores Hay Muchas Estrategias Que Puedes Emplear Personalmente Me Gusta Enfocarme En Agotar Los PE De Mi Oponente Luego Puedo Atacar Sin Que Me Lo Impidan Cuando Necesitan Descansar Ok Hay Muchas Reglas Que Todavía No Conoce Que Desconozco Este Será El Centro No Este Es Para Comprar Este Es El Centro Pokémon Miren Centro Pokémon Pin Pin Piririn Te damos la bienvenida al centro de entrenadores ¿Quieres que nos ocupemos de tus Coromon? Si Perfecto Me llevaré a tus Coromon de nuevo Gracias por esperar Hemos curado por completo a tu Coromon Vuelve cuando Tus Coromon Estéis heridos o cansados Brilla con el sol Brilla como el sol Y pues bueno chicos Voy a dejar hasta aquí este primer episodio La verdad es que está bastante interesante el juego Me gustó Está bastante guapo Recuerden que este juego lo pueden jugar de Steam O lo pueden descargar Bueno No descargar Porque lo tienen que ¿Cómo se llama? Que adquirí primero Lo tienen que El juego la verdad es que tiene un precio que se me hace bastante accesible 7 dólares Poquito más Poquito menos Te recuerden que está en el acceso anticipado Y hasta antes del día 7 O del 7 de ¿Cómo se llama? De Ya saben De abril del 2022 Tienen para poder conseguirlo levemente más barato Como un dólar o dos dólares menos Más o menos Está como el 10 o 20% de descuento La verdad vale la pena el juego 180 y tantos pesos mexicanos en precio normal Y 140 y tantos hasta ahorita Hasta antes del 7 Ya para el 7 Ya se va a ir la oferta Así que aprovechen Que la verdad vale la pena 7 o 4 No estoy muy seguro Pero Por si les gustó el juego Pueden aprovecharlo Porque la verdad es que Luce bastante interesante Yo lo voy a estar trayendo bastante al canal Ahorita voy a Después de terminar este Voy a volver a grabar otro Y voy a seguir jugando Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Más adelante Vamos a dar unas partiditas Ojalá que lo juegue la gente Ojalá que no lo dejen morir el juego Porque la verdad luce bien Y una de las cosas guapas No solamente es la historia La historia también está guapa Pero La idea de poder Acabarte la historia Para poder entrenar a tus Coromon Y en algún momento dado Poder darte duelos contra personas Eso también mola mucho Entonces la idea de poder Entrar en duelo con otras personas Está muy chingón Entonces ojalá que Que el juego sea apoyado Porque recuerden Que esta clase de juegos Es necesario que haya personas jugando En Steam no he visto Cuántas personas hay jugando Vi que tenía más de 200 análisis Muy positivos Por lo cual el juego Está bastante bien Al inicio había problemas De que se crasheaba Por lo que veo Porque llegué a ver Que algunos ponían ahí Que se les había crasheado el juego Pero yo ahorita Estoy empezando apenas a jugar Y no se me ha crasheado hasta ahorita Grabamos el primer episodio Sin problemas Todo en orden Pues bueno Aquí está mi personaje Con su gorrito de pandita Tiene una personación Bastante guapa Que ya lo vieron En el próximo episodio Empieza lo bueno Empieza la acción Y vamos a capturar Y vamos a estar viendo Coromons No se preocupen Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa si me va a agradecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Falarles amigos A ver del canal Si les gustó el video Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha sido Muchísimo Gracias por el corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye